Después de lanzar un adelanto a principios de este verano, Netflix reveló el primer tráiler oficial de la nueva serie de Merlina Adams. El clip del miércoles comienza con Jenny Ortega como nuestra gótica inexpresiva favorita, que deja caer dos grandes bolsas de pirañas hambrientas en el equipo de natación de la escuela por burlarse de su hermano, Pericles. También vemos a Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán como Morticia y Honmero por primera vez, enviando a su hija a la Academia Nevermore. Vemos a Merlina participando en torneos, aplastando arañas y tocando el violonchelo, mientras dice, creo que me va a encantar este lugar. Merlina, dirigida por Alfred Gaff y Miles Millar, se estrenará en Netflix este otoño, presumiblemente para llenar el espeluznante vacío adolescente que dejó la serie de Chilling Adventures of Sabrina, protagonizada por Kiernan Schiebke. Después de ser cancelada, Gwendoline Christie y Emma Mears también protagonizan la nueva serie. Christina Ricci también está programada para aparecer, pero no está claro si volverá a interpretar el papel de Merlina Mayor o como un personaje diferente.